Hey, hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo por el canal en el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden configurar su emulador BlueStack paso a paso con esta configuración le vas a sacar el máximo provecho a este emulador así que si no te quieres perder este tutorial quédate en este vídeo porque ya vamos a comenzar Bien gente, el primer paso es obviamente tener instalado el emulador BlueStack en su última versión si tú no tienes instalado el emulador BlueStack yo en la descripción de este vídeo te voy a dejar un tutorial en donde yo te enseño a cómo descargarlo y también a cómo instalarlo en tu computadora paso a paso así que ve a ver ese vídeo y cuando tú ya tengas instalada la última versión ya puedes venirte aquí a continuar con este vídeo para poder configurar tu emulador para entrar a las configuraciones del emulador debemos de ir a esta opción de aquí y entrar en donde dice ajustes una vez que nosotros entremos nos va a llevar a esta ventana o a esta página de aquí y aquí nosotros tenemos varias opciones que nosotros podemos personalizar a nuestro gusto así que si nosotros queremos sacar el máximo provecho a este emulador debemos de ir configurando cada una de estas pero yo te voy a enseñar ahorita la más importante por ejemplo la primera sería la de rendimiento aquí la primera opción tenemos lo que sería la asignación de CPU aquí nosotros debemos saber cuántos núcleos tiene nuestra computadora por ejemplo si tú tienes dos núcleos yo la verdad te recomendaría que le pongas todos los núcleos pero lo más recomendable es que tú utilices un núcleo por debajo o la mitad de los núcleos que tú tengas dentro de tu CPU y como te digo si tú tienes un CPU que solamente cuente con dos núcleos lo más recomendable es utilizar solamente un núcleo ahora si el emulador te está yendo un poco mal o quieres sacarle el máximo provecho te recomendaría que utilices los dos núcleos que tiene tu CPU así el emulador va a tratar de ir lo mejor posible ahora en el tema de asignación de memoria también debemos de hacer lo mismo que hicimos con los núcleos tú tienes que saber cuánta memoria tiene tu computadora si tú tienes una computadora que tiene 4 GB de memoria lo más recomendable es ponerle la mitad en este caso serían 2 GB ahora si tú tienes problemas de rendimiento como te lo dije en los de CPU tú le puedes poner toda la memoria así vas a sacar el máximo rendimiento al emulador le vas a decir que utilices todos los componentes que tiene tu computadora y así este emulador va a ir lo mejor posible acá tenemos el modo de desempeño este modo yo siempre lo utilizo aquí en alto rendimiento obviamente los cuadros por segundo lo recomendable es tenerlo en 60 ya que hay juegos pues que no superan esos 60 FPS el Free Fire solamente llega a 60 FPS creo que por ahí en algunos dispositivos llega a 90 FPS pero no estoy seguro de que sea así así que lo recomendable en los FPS es dejarlo en 60 si tú quieres tener más FPS puedes activar esta opción que se llama habilitar altas velocidades de fotograma tú le das un clic ya quizás te van a activar más FPS aumentas a los FPS que tú quieras pero obviamente esto va a depender de tu computadora ya que si tú tienes una computadora gama baja y tú quieres jugar a 240 FPS obviamente no lo vas a poder hacer porque tu computadora gama baja no es capaz de ejecutar o de hacer que los juegos vayan a esa tasa de FPS así que lo más recomendable es tenerlo siempre en 60 una vez que tú ya termines de configurar esto tú le das en el botón que dice guardar cambios le das un clic y aquí te va a salir esta ventanita para guardar los cambios obviamente tenemos que darle en el botón que dice reiniciar ahora se nos va a reiniciar a nuestra computadora con los nuevos ajustes que nosotros acabamos de poner así que volvemos a entrar a la configuración del emulador y vamos ahora a ir a la siguiente pestaña que en este caso sería visualizador en visualizador tenemos lo que sería el tamaño de la ventana que va a utilizar el emulador en nuestra computadora en este caso el emulador tiene varios modos de ventana por ejemplo tenemos el modo paisaje el modo retrato que sería el modo vertical o el modo que normalmente nosotros tenemos en los teléfonos lo más recomendable es utilizarlo en el modo paisaje aquí vamos a tener las resoluciones más utilizadas por ejemplo tenemos la de 1080 y tenemos la de 720 aquí lo que yo te recomiendo es que pongas la resolución de pantalla de tu monitor o la recomendada por Windows en este caso aquí en el mismo BlueStand me dice que la resolución recomendada es la de 1920 x 1080 esta es una resolución Full HD yo podría ponerle esta resolución pero obviamente si yo tengo una computadora gama baja ¿qué es lo que yo le podría hacer? si yo tengo una computadora gama baja ponerle una calidad Full HD es muy exigente para mi computadora así que lo más recomendable si tú tienes una computadora gama baja es utilizar una resolución baja con esto tú disminuyes la calidad gráfica del emulador y obviamente la computadora no va a estar tan saturada pero ojo en algunos casos cuando tú cambias o no utilizas la resolución de tu monitor los FPS suelen bajar así que aquí tú tienes que probar si te va bien con una resolución baja o con la resolución que tú tengas de tu monitor en este caso yo utilizo la resolución de mi monitor así que la voy a dejar en 1920 x 1080 acá en densidad de pixeles nosotros tenemos varios DPI tenemos un DPI bajo y un DPI medio y también un DPI alto estos DPI lo que hacen son es cambiar lo que sería el tamaño de los íconos dentro del emulador si nosotros seleccionamos el DPI alto el tamaño del emulador gráficamente va a ser muy grande por ejemplo si nosotros seleccionamos el DPI bajo los íconos, los textos que van a estar dentro del emulador se van a ver muy pequeños por lo tanto lo que recomienda el emulador BlueStacks es utilizarlo en 240 con este DPI nosotros no tenemos ni imágenes tan grandes ni imágenes tan pequeñas así que con 240 esto nos va a servir para todos los juegos así que yo lo voy a utilizar en 240 incluso el mismo BlueStack nos dice que cambia la densidad de pixeles puede afectar la experiencia de juegos de algunas aplicaciones así que yo lo voy a dejar en 240 el estilo del cursor esto ya es tu gusto y la interfaz esto de aquí lo vamos a poner en predeterminado y le tenemos que ahora darle otra vez en el botón de guardar para que se ejecuten los cambios no olvides que debes darle en el botón de reiniciar ahora porque si no, no se nos van a guardar ninguno de los cambios que acabamos de hacer bien gente, volvemos a entrar a los ajustes del emulador pero esta vez vamos a ir directamente a gráficos y aquí nosotros vamos a tener una cosa muy importante que es el renderizador de gráficos del emulador aquí nosotros siempre vamos a encontrar dos o tres motores gráficos generalmente el más utilizado es el OpenGL y también el DirectX en las últimas versiones de BlueStack de 64 bits se ha añadido la esta de Vulcano que creo que era, no me acuerdo muy bien como se llamaba pero este también es un motor gráfico muy bueno que te puede servir por si tú tienes una computadora gama baja en este caso yo suelo utilizar siempre el OpenGL porque siempre me ha ido bien siempre tengo la mayor cantidad de FPS si por algún motivo me falla OpenGL yo directamente me cambio a DirectX ¿por qué no te recomiendo DirectX? porque DirectX es un motor más utilizado en los juegos de computadora además de que no existen muchos juegos que aprovechen esta tecnología así que lo más recomendable es utilizar OpenGL acá en el renderizador de interfaz tenemos cuatro opciones esta opción la podemos hacer mediante nuestro software también podemos utilizar el motor gráfico OpenGL y DirectX pero yo aquí siempre yo lo pongo en automático así el emulador se va a automatizar para cada vez que vayamos a jugar un juego aquí en texturas AST esto está en versión beta yo lo voy a dejar por defecto no la voy a mover y por último tenemos el uso de GPU si tú tienes una tarjeta gráfica dedicada que sea solamente de la marca de Nvidia tú puedes activar esta casilla así tú le vas a decir al emulador que utilice tu tarjeta gráfica para que se ejecute obviamente con esto nosotros vamos a ganar un mejor rendimiento así que si tú tienes una tarjeta gráfica dedicada te recomendaría que actives esta opción para que te vaya el emulador muy bien no te olvides de darle en guardar cambio en este caso no le doy porque no he hecho ningún cambio ahora vamos a pasar al tema de dispositivos aquí en este apartado nosotros debemos elegir el altavoz que nosotros utilizamos para escuchar el sonido que sale de nuestra computadora obviamente aquí debemos de seleccionar uno en este caso yo lo voy a dejar por defecto así BlueStack va a detectar automáticamente los parlantes que yo esté utilizando en cualquier momento también esto lo puedes hacer con el micrófono si tú quieres puedes seleccionar tu micrófono o dejarlo por defecto si no sabes qué significa por defecto pues es que BlueStack va a utilizar el micrófono por defecto que tú vas a tener instalado en tu sistema operativo en este caso sería Windows y la cámara también lo mismo aquí tú tienes que seleccionar tu cámara si tú quieres utilizar alguna cámara dentro del emulador no te olvides de darle en el botón de guardar y ahora vamos a pasar a algo que es muy importante es el tema del teléfono en el tema del teléfono aquí nosotros podemos cambiar el modelo del teléfono con este apartado nosotros le podemos decir al emulador que emule el teléfono por ejemplo de OnePlus 5 o que emule un teléfono de la marca Samsung cada modelo cuenta con sus ventajas y desventajas yo por lo general siempre utilizo este modelo que se llama Asus este es el que la mayoría de las personas le utilizan para poder jugar Free Fire si tú juegas Free Fire este modelo es sumamente muy bueno ya que cuenta con una excelente sensibilidad y además es muy fluido para poder jugar Free Fire así que si tú juegas Free Fire este modelo de teléfono te puede servir si tú juegas otro tipo de juegos tú puedes utilizar estos otros modelos que se encuentran aquí disponibles una vez que ya selecciones tu modelo favorito o el que tú quieras probar le das en el botón que dice guardar cambios y tienes que esperar un momento hasta que te diga que los cambios ya fueron guardados y bien gente esto sería prácticamente toda la configuración que tú le deberías de hacer a tu emulador ya las demás opciones esto tú lo puedes personalizar a tu gusto ahora yo sé que muchas personas quizás sean nuevas utilizando este emulador cuando tú instalas un juego ya por defecto te vienen los controles pero en algunos casos si el juego es nuevo no vas a poder encontrar los controles así que yo te voy a enseñar cómo tú puedes configurar los controles dentro de este emulador para enseñarte esto voy a utilizar como ejemplo Free Fire voy a abrir y aquí lo primero que nosotros debemos de hacer es entrar a este aparatado que se llama controles de juego le damos doble clic y se nos va a abrir todos los controles que nosotros podemos ponerle a este juego en este caso Free Fire es un juego muy famoso por lo tanto BlueStack ya nos da todos los controles para que nosotros nomás entremos y nos pongamos a jugar pero como te dije antes si tú quieres jugar un juego que recién salió obviamente este juego pues nadie lo conoce y obviamente BlueStack no va a tener los controles para este juego así que cuando tú ingreses por primera vez te va a venir así te va a venir vacío no vas a tener ningún tipo de control pero no te preocupes porque tú puedes configurar los controles manualmente en esta aparatado de aquí aquí tú vas a encontrar todos los controles que tú necesitas por ejemplo si tú vas a jugar un juego de disparo que es lo más común tú puedes utilizar este Deep Pack para moverte si tú quieres disparar tú tienes que utilizar esta opción de aquí con esto tú vas a poder disparar con tu clic izquierdo y apuntar con el clic derecho de tu mouse lo que sí tienes que hacer aquí es seleccionar un botón o asignarle un botón ya que cada vez que tú quieras utilizar tu mouse vas a tener que apretar esta tecla por ejemplo yo le voy a poner la tecla Control una vez que yo ya configure esto tú tienes que darle un clic derecho y te va a salir esta ventana aquí tú tienes que venir a la opción que dice disparar con clic izquierdo la vamos a activar y se nos va a habilitar este botón que está aquí le damos un clic y ya con este botón nosotros ya podemos empezar a disparar obviamente si tú quieres añadir más botones dentro del emulador solamente tienes que darle un clic y aquí ya debes de presionar la tecla que tú quieres y así tú ya vas a poder asignar los controles dentro del juego y bien gente así de sencillo se configuran los controles dentro de un juego para que se te guarden los cambios le das en el botón de guardar y listo con esto ya puedes empezar a jugar y bien gente esto es prácticamente todo lo que te quería enseñar sobre este emulador ProStack este emulador es el mejor emulador para jugar juegos de Android así que te lo recomiendo es totalmente gratuito y bien gente recuerda que si este tutorial te fue de gran ayuda no olvides que me puedes apoyar dejando un like también te puedes suscribir al canal ya que comparto muchos emuladores de Android y también comparto algunos tutoriales de cómo descargar algún juego y también tutoriales acerca de Free Fire así que te invito a que te suscribas activa la campanita de notificaciones para que Youtube te envíe una notificación cada vez que yo suba un nuevo video a este canal esto es todo de mi parte yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!